Puede que se fuera su plan desde el principio. Considerando como fueron las cosas en el piso de los miembros, no me sorprende que esto tampoco fuera un juego justo. Y aún así hemos llegado a la meta. Venga, debe... vámonos, no deberíamos... no tenemos nada más que hacer aquí. Tendremos que ir al otro juego si queremos más monedas. Joker, deberíamos volver al área de la recepción de inmediato. Es una pregunta trampa porque creo que la salida está literalmente a un paso. He visto un tesoro aquí al lado, déjame un minuto. Oh, mierda, no. Donde pone salida es la sala de descanso. ¡Qué fallo! Pero tenemos abiertos todos los accesos rápidos, pero es que había visto que esto se podía robar y... Y no puedo no robar todo lo que vea. Me lo requiere, me lo pide el cuerpo. Vale, eso ya está robado. Volvamos por el camino largo, pero no es tan largo. Están abiertos todos los viajes rápidos, digamos, todos los accesos. Nada más que por robar dos tonterías que seguro que cuestan cuatro pelas, pero oye. Si vamos por abajo, me debería llevar... no. Creo que la sala está iluminada ahora. El laberinto. No está iluminado, no, pero tenemos mapa, por lo menos. Mapa, chivame por dónde voy a que ir. Por arriba es más rápido. Vale. Pues no le doy más. ¿Sabes qué? No puedo acceder aquí a la ruta superior. Ya está. No os preocupéis. Sé orientarme, es mentira. No tengo la más mínima idea. Me pierdo dentro de... ¡Tú quita de ahí! No, no olisques. ¡Fuera! ¡Váis! Eso es. He salido un poco demasiado cerca de él. Pero este camino me debería llevar hasta la meta. Al principio. Hecho. En cuanto esquivamos a este enemigo de aquí... Sigue siendo rojo. Pasa por el lado. Pasa, no te quiero ver. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue... No, no, para allá, no, para... Me parece muy mal todo esto. ¡No, no, 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 no! ¡No! Estoy en la puerta, ya. Son tres de estos. No me importaría capturarles si pudiera. A cobrar. Mira, ¿quién más quiere? Ah, mira. Dios, quiero analizar al enemigo. Gracias. Rayo, les acepta. Entendido. ¿Qué opináis del fuego? Nulo, eh. Cura al gato. Lo estaba viendo venir. Pero aún así lo he intentado. Ataques físicos. ¿Por qué no? Ah, por eso reflejan. Ahora lo sé. Ryuji, ahora sí que te necesito. Haz lo tuyo. Sienten la debilidad. Y puedes asfrazérselo otra vez. ¡Ah! Tú, únete a mi causa. No tengo hueco. A lo mejor no te unas a mi causa, ¿sabes? Porque las personas que tengo me gustan por lo general. Tienes una buena lengua. Justo como yo cuando era más joven. Espera, recuerdo algo importante. Yo soy tú, tú eres yo. Pero a lo mejor te mando a tu casa. Porque no me quedan huecos. Y la mía, quieras que no la he ido necesitando todavía. ¿De quién me puedo librar? A ti te conseguí en la última mazmorra. Y seamos honestos, no te he utilizado absolutamente nada. Y no eres resultado de ninguna fusión. Te vas a tu casa. Sin lamentarlo nada. Tengo una persona mejor para nuclear. Pues arreglado. Como está en el compendio, tampoco me preocupa. Pero tengo que registrar en el compendio y hacer fusiones de nuevo. Bueno, no ha sido una gran pérdida por un momento. Esta no es la salida. ¡Estoy oculto! ¡Estoy escondido! ¡Se ha quitado de la escondida el solo! A ver, Randa. Ahora que sé de verdad lo que te afecta. Solamente... Ah, también era luz. Luz y hielo. Entonces necesitamos solamente... O rayo, rayo y hielo. Solamente el protagonista puede hacer eso. Empecemos por hielo porque rayo ya tenemos. ¡Eso! Vamos para allá. Pero no era la salida lo que yo pensaba. Me he perdido más que un tonto. Ojalá me vuelvan a dar la opción de transportarme. ¿Sabéis dónde me puedo teletransportar? ¿Sabéis dónde me puedo teletransportar todo este tiempo? Y es una mecánica que he olvidado. No sé por qué la he olvidado. Desde la sala de guardado. Estoy literalmente dando vueltas porque sí. No vengas para acá. Está viniendo para acá. Por supuesto que está viniendo para acá. Y no solamente eso. Seguramente tampoco gire en la esquina esta. Y hará misteriosamente... Te lo he visto. Voy a ir en la otra dirección. Hija de perra. Ya volverás. Bueno, gira la otra esquina por lo menos. Gracias. Tendremos que aprovechar las pequeñas victorias. Me esperaría a que vuelva por aquí. Entonces me cambias a esa esquina. Pero ya esa es la meta de verdad. Pero te podía perfectamente haber pasado de toda esta zona otra vez. Y he olvidado que puedo cambiar de sala segura a sala segura. Y ya me cuesta más volver que ir. Venga, ven para acá. Más. Más para acá. No. Gato, no me la líes. Estoy aquí. Me vas a descubrir y entonces vas a ir para el otro lado. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora pasas de mí? Generalmente cuando estoy escondido en una esquina misteriosamente giran en la dirección contraria siempre. Pero esta vez no. No, solamente para llevarme la contraria. Y vuelve desde ahí además. ¡Qué ganas de hacer esto más largo! Venga, pasa. Sigue para allá. Sigue esta vez para allá. No me hagas la de antes. Gracias. Anda, huevos. No puedes fiarte ya de nadie. Si no podemos fiarnos de las conejitas. ¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde he aparecido? Ah, esto era al principio. Vale. Oye, me han dado... Ah, sí, me han dado ya la recompensa. Buen trabajo. Volvamos aquí. Guardamos. Cambiamos de equipo. Pero creo que el equipo no va a participar. A lo mejor si hay un jefe al final, tal vez. Pero va a depender del prota todo esto. ¿Tienes algún premio? ¿Puedo verlo ya? ¿O Akechi todavía me va a dar por saco? Gracias. No Akechi. Esto es una pistola de juguete que dispara una oleada de desesperación. Y se llama el rayo dorado. La lluvia dorada también puede ser, si lo piensas. Creo que esta es el arma de Akechi. Y esto son cosas que no me hacen falta. ¿Pero 1200 me puedo permitir gastar? Creo que sí. ¿Quieres una pistola? Porque supongo que el siguiente juego cuesta 10.000. Veamos. Akechi. Creo que he comprado una pistola para ti. Míralo. Como si lo viera. Es mejor, así que eso. ¿Y tiene desesperación? O vale. Guardemos por lo que pueda ocurrir. Vamos al otro juego. Que supongo que será 10.000 para conseguir 100.000. O 10.000 para conseguir 50.000. Y lo de duplicarlo, luego no sé cómo lo vamos a hacer. Porque hablaba de duplicar nuestro premio a Akechi, pero no sé cómo. Jugándonoslo a cara o cruz, a lo mejor. Doble o nada. Pero el caso es que tenemos que ir al otro juego. Que es aquí. A la arena. He guardado, ¿verdad? Sí he guardado. Ya ni me acuerdo de las cosas que hago inmediatamente después de hacerlas. Arena de batalla. En el casino. Por algún motivo. En medio de la arena de batalla. La... El terreno de peleas infernal. Que... Aviva la llama de la... Vida. Hace que brille fuerte, pero vamos, eso. Oh, sois vosotros. La manager nos habla sobre vosotros. Ah. ¿Qué demonios has estado oyendo sobre nosotros? Al final no he cambiado de equipo. Luego lo cambiamos. Deberíamos... Podemos cambiarlo... Si queréis cambiar el equipo, decirlo ya. ¿A quién ponemos en el equipo? Por si al final tiene algo que ver, que no me acuerdo. Puede que tenga algo que ver. Y si no, puede que siempre haya un semijefe al final. Vaya, eres... Te cabreas muy rápido. Fantástico. Este sería bastante aburrido si no fuera el caso. Oh, sí. Sí que lo hacemos. Lo que tú digas, Haru. Eres una fuca. Sabes que no. Vaya, parece que habéis estado bastante ocupados. Muy bien. Permite que os permita cómo funciona este juego. Aquí demostraréis vuestra supremacía en un trío de batallas uno contra uno. Aunque también... Este es... La cúspide de nuestro casino. El suelo de límite alto. El piso de límite alto. De apuestas grandes. Normalmente nuestros VIPs preparan sustitutos que luchan a muerte por su bien. Los invitados entonces apuestan monedas. ¿A quién creen que va a ganar? ¿Aquí también? Ah, esta mierda me hace que me ponga enfermo. Todo este piso debe ser así. Tomando... Que haya un riesgo pequeño para mucho beneficio es realmente la mejor... La mejor estrategia de negocios. ¿Pero podemos participar siquiera si no tenemos sustituto? Ey, no necesitamos uno para el otro juego. Lo mismo probablemente se aplique aquí. Tan irritante como pueda ser, eso es correcto. Por favor, participar. El registro tiene... Tiene lugar en el... En el mostrador de allí. Pues vale. Buenos días, caballeros. Vienen a ver cómo lucha la gente... Cómo lucha la gente a muerte por su diversión. Porque yo sí. Y puede que participar. Pongo a Kechi Makoto. Esto es otra sala segura. Tiene forma distinta en el minimapa. Qué extraño. Luchamos a muerte. Pero antes... Cambiemos de equipo. Venga, esta vez sí. ¿A quién ponemos? A Kechi Makoto, dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿A quién dejamos? ¿A quién ponemos? Al gato se queda. Al gato... Ann debería irse. Tiene poco SP. Ryuji es el que más SP tiene. Por si alguien debería quedarse. ¿Quién entra en el equipo? Venga. ¿Quién tiene menos nivel? Ann. Pero Ann, por Dios. Es que no puede luchar con tan poco SP. En este momento. Y los refrescos son míos. Makoto. A Kechi de nuevo. Tiene muchas vidas y todo. A Kechi. Y tiene una espada nueva. Una pistola nueva. Aunque a lo mejor no participa. Pero bueno. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere entrar? Yusuke. Morgana no. Ryuji. O Haru. Los que más indicados. Vamos. Probablemente Morgana tampoco. Ryuji que le queda mucho SP. Y tampoco usa tanto. O Haru. O Yusuke, claro. ¿Cuál hemos usado menos? Yo creo que a Haru lo usamos mucho el otro día. ¿Ponemos a Yusuke? ¿Qué? No hay mucho. Yusuke, venga. Pues estamos listos. Vamos para allá. Preparado vamos, Joker. Aunque puede que luches tú solo. Y es lo que va a ocurrir, me parece. Ah, bienvenido. Vais a participar en la arena de batalla. Por supuesto, nuestro trabajo en equipo va a hacer que va a acabar con esta arena vuestra. ¿Qué parte de uno contra uno no has entendido? Oh, no, eso no va a funcionar. Esta es una serie de batallas honestas de uno contra uno. Va a haber cinco enemigos contra mí, a que sí. Así que eso significa, correcto, solamente puede participar una persona. Tendréis que escoger a alguien que actúe como vuestro representante. Puede que no tenga que ir yo, puede ir otro. La tarifa de entrada son 10.000 monedas. Sin embargo, si conseguís tener éxito, os daremos 10 veces más 100.000 monedas. Mira qué bien. Qué casualidad. Todo. Espera, ¿qué? Eso es suficiente para cruzar el puente. Venga, necesitamos hacer esto. Esto me parece una trampa para mí. Esto a mí me parece una trampa. La cantidad es suficiente como para que haya un gran riesgo. Como que haya un gran peligro. Pero el fallo para infiltrarse en este palacio sería nuestro final. Entonces no tenemos más remedio. Muy bien, en ese caso, Joker, tú deberías participar. Pensaba que me iban a dejar elegir, pero tiene sentido. Yo tengo múltiples personas y eso. No sabemos qué clase de enemigos pueden aparecer, así que... Su alto nivel de adaptabilidad será vital aquí. ¡Dejádmelo a mí! Si tengo que hacerlo... Venga, vamos. No hay momento para dudar. Venga, dejádmelo a mí, pijo. Que tengo todas las personas ahí con muchas habilidades y eso. ¿Estás seguro de esto? Tendrás que luchar solo. Pero... Por eso Joker es el que lo va a hacer, ¿verdad? Quiero decir, entiendo por qué. Ten cuidado, ¿vale? No hagas nada arriesgado. ¿Os habéis decidido? Las batallas comenzarán una vez que entres. Ahora, deberías... ¿Quieres desafiar a la arena de batalla? Que sí, pijo. Vamos para allá. Quedan 580 nabos, nada más. Oh, en ese caso, por favor, dirígete al ring. La tarifa de entrada y el premio... ...apropiado será calculado al final del juego. Ahora. Preparados para conocer el auténtico significado de la agonía. ¡Ja, ja, ja! Solo tú serás capaz de continuar a partir de aquí. Te estaremos animando desde las gradas. Que tengas la mejor de las suertes. Pues, ¿qué vamos a hacer? Valoria el toro. No serás capaz de retirarte una vez que entres a esta habitación. ¿Te parece bien? Déjame entrar de una vez. Qué exquisitos que sois. Con los requisitos. Y ahora utilizar al elefante para absolutamente todo. Y te digo más, persona. Empecemos con Valkyria. Que me da defensa y velocidad y todo. Al principio del combate. Parece más una carpa de circo que una varena de batalla. No te voy a mentir. Ahora. A lo mejor me tendría que haber puesto el bañador. Para dar un espectáculo de verdad. Si damos el espectáculo, lo damos bien. Ahora. Nuestra siguiente batalla por fin ha llegado. El líder idiota de los... ...ladrones fantasmas que desafían a los adultos ha llegado. Las apuestas son 1 a 1. A 1.1 para la casa. Y 23 a 0. O sea, 23. O sea, 1.1. Creo que te llevas un 10% de beneficio. O 23 veces lo que apuestes para los ladrones fantasmas. Ah, los ladrones fantasmas son sorprendentemente populares. Es raro ver los... Ver cifras en los dobles dígitos. En dígitos dobles. Ahora. Comencemos nuestra batalla serie de 1 contra 1. Sacar al primer contendiente. Dos elefantes. Les hacía daño... ¿Qué les hacía daño a estos? ¿El rayo? No. Sí. A lo mejor ya sí. Ah, ¿qué demonios? Hay dos de ellos. Por supuesto que hay dos de ellos. ¿Qué te esperabas? Esto no es 1 contra 1 para nada. Están hilando las reglas desde el principio. Ahora es hora de que este trío de batallas comience. Preparados, listos ya. Dime que puedo ver lo que os afecta. Tenemos que tirar de memoria. Ya la hemos fastidiado. Pero sé que mi... Recuerdo que mi elefante ganaba vuestro elefante. Así que elefante, haz cosas de elefante. Mi elefante es más mejor. Físico. Resisten, vaya por Dios. Aunque están a media vida. Ataca físicamente todo lo que quieras. Ah, mira, también podemos hacer trampas. Apoyo activo. Me acaba de centrar. Eso quiere decir que mi siguiente hostia va a ser mucho más fuerte. Pues comer. Tenías que fallar, tenías que fallar. Está haciendo nada. Estoy perdiendo vida como tonto gracias a mi estrategia de solamente hacer ataque físico. Pero por otra parte, sigamos a ello. Pero me va a dejar el siguiente combate un poco peor. Carga. Que yo sepa solo haces ataques físicos. Haz lo que te salga de las narices. Me voy a curar. No puedo. Voy a usar objetos. Es un poco pérdida, pero... Hay que empezar a engañar. Dime que me recuperéis para el siguiente combate, porque si no, es malo. Puede que las afectara a la muerte. También es posible, pero... Eh, aún quito un huevo con esa. Wow, realmente, no lo pilla el estúpido ladrón fantasma ganado. ¿Sabéis? Es un poco difícil de decir, así que voy a llamarle el... Pringao fantasma. Como traducción, más o menos. A partir de ahora. Todos... Todos los que han apostado por la casa, no os preocupéis. La segunda ronda de participantes va a llegar ahora. Dime que habéis recuperado la vida o no estos. ¿Qué? Hay incluso más que antes. Qué cobardes. No hay nada justo ni honesto con todo esto. Callaos en la... En el gallinero. Ahora eso ha de morir en esta... Batalla... Que te... Digamos, activa la sangre que te hace que te hier... No que te hierva la sangre, pero... Es citante y eso. Dime que me habéis curado, no seáis cabrones. Ataques físicos no fue la solución. Es o rayo o hielo. Una de dos. Pero ¿cuál es la pregunta? Tengo ambas opciones. Y mediarama que me hace mucha falta. Tengo 128 de vida, es un riesgo grande. Me voy a curar. Es o hielo o rayo. Eso no lo recuerdo, pero no recuerdo cuál de las dos. Me voy a curar. ¡Auch! ¡Auch! Eso no me lo hacéis si llego a tener a otra persona. Curaremos rayo. A lo mejor afectan las dos, es una posibilidad. ¡Macio Nga! Menos mal. Me gustaría tener un poco más de vida. No os voy a mentir, pero lo voy a hacer. Voy a curarme esa vida. Para la siguiente batalla. Me van a atacar dos veces, pero dos es menos que tres veces. Así, por lo menos, salgo en positivo con la vida que acabo. No me quitan mucho. Será por esta batalla. Quitan menos de lo normal. Moriros un poco, porfa. Siguiente batalla. Las malas siempre puedo utilizar un Soma de esos que tengo. Varios. ¡Mira la mierda! ¡Qué demonios! ¿Por qué no demonios no te están muriendo? ¡Maldito capullo fantasma! Tengo una apuesta. Apuesta en esto también. He apostado en esto también. No hay... Forma de que te puedas salir con la tuya. Es hora de nuestro último contendiente. Solamente es uno, mira. ¡Hola, Thor! Creo que era Thor este. ¿Qué demonios? ¡Wow! Es uno grande. ¿Qué os esperabais? ¡Venga! ¡Hazle! ¡Ah! Conviertele los huesos en papilla. No es papilla, pero sí. Que continúe la tercera y extrema batalla. El rayo no le va a afectar. El rayo no le va a afectar ni de coña. Emperador del rayo. El viento tal vez. No tengo viento en esta persona, pero creo que es la única con la que me puedo curar. A ver, recuerdo que tenía también buenos ataques físicos. Probablemente no sería una idea descabellada coger otra vez al elefante. Tengo aquí garula, pero soy débil al rayo. Es mala idea. Aquí tengo magarula y no soy realmente débil a nada. Probémoslo. Pero no tengo mucha vida. No le afecta. Cambio de planes. ¡Carga, eh! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bien! No tengo a nadie que resista el rayo. Sí, pero tiene poco nivel. Podría chuparle la vida. A lo mejor con eso recupero suficiente vida. Chúpale el espíritu y eso. 30 de vida, para eso no hacemos nada. ¿Se está preparando? También me puedo cubrir. ¿Sabes qué? Por si hace físico, esto siempre le va a hacer gracia. Y por si no hace físico, me quedo en guardia. ¡Qué demonios! ¡Ataque, Megatón! ¡Tú lo has querido! Con que vas a físico, tú sabrás. Ok, va a físico. No importa, hemos ganado. Por eso siempre hay que tener una persona que refleja físico. ¡Tú lo has querido! ¡Dios, qué crítico más de folla! ¡Wow, Jack, ha sido increíble! Gracias, elefante, por amor de Dios. ¡Qué valiosas son las personas que reflejan físico! No me lo puedo yo de creer. Tú lo has querido por cargarte y utilizar el ataque Megatón. Y de nuevo, los pantalones cortos prevalecen. Tú sí que sabes, Akechi. Todo sea por los pantalones cortos. Hacía mucho que no usabas esa palabra. La... El premio se le ha entregado después de esto. Por favor, esperar. ¡Felicidades! Aquí está tu premio. Cien mil ñapos. Pues mira qué bien. Esto ha tardado mucho menos que lo otro. ¡Oh, mierda! Eso ha sido que jodidamente increíble, Joker. Todo gracias al elefante. Ha sido increíble. Nunca habían planeado que fuera una pelea justa para empezar allí. Sí, esperaba que eso fuera a ser así. En otros... Nosotros las pruebas también han estado amañadas después de todo. Así que enviasteis a Joker sabiendo que los posibles peligros es el único que tiene variedad de personas. Es la opción más inteligente. Y tú también estabas de acuerdo. Y súbeme el atractivo. Que te crees que me he olvidado, pero no me he olvidado. Todavía te guardo el rencor. Llevamos varios meses con la tontuna. Solo que tenía fe en sus habilidades. Y para ser honestos, no había tampoco ningún otro camino a seguir. Venga, deberíamos ir al puente. Esto debería ser nuestro momento para brillar. Es la hora de la verdad. Es cuando tenemos que ir de Waze. Y como tenemos que ir de Waze y se me olvidó antes... Esto es importante. Bañadores. Y esto. Preparados. Lo que pasa es que Akechi, ¿qué te pongo? Mayor mono. O el de Navidad, que es súper ridículo. El tuyo. Ala. Te crees que vas a quedar bien con la A en el cinturón esta de los huevos de eso. Nada, por amor de Dios. Nunca me acuerdo a... Yusuke de tu bañador. Es extraño también. Ahora sí que estamos listos para la pelea super mega hiper final del todo 100.000. Vamos a ello. Pero antes a guardar, siempre. Nunca se puede guardar suficiente en este juego. Hay que guardar más y más veces. Vale, después de todo esto ya estamos listos. Vamos para allá. Seguro que no nos espera nada malo. ¿Dónde estaba la salida esa, por cierto? Ahí arriba. Pues eso es. No me he perdido. Vamos por el buen camino definitivamente. Vamos para allá. No nos ha sobrado mucho dinero, ¿eh? Siempre está esto, el dinero pillado. Autentificando la tarjeta de miembro. El número adquirido de fichas, monedas, lo que sea. Para activar el puente del juicio son 100.000. Eso son, lo que hay que pagar porque te representen un abogado y eso. ¡Ya lo tenemos! Ahora déjanos pasar. Parece que habéis trabajado duro para reunir tantas monedas. Nunca esperaba que llegarais tan lejos. Os felicito por vuestros esfuerzos. Sin embargo... Nunca procederéis al piso del manager que hay más adelante. ¿Por qué no? A partir de este momento el número de monedas para llegar al puente ha aumentado a un millón. ¿Qué? Eso no es justo. No puedes ponernos una tarea imposible como esa. Solamente 10 veces más de lo que hoy ya tenemos. ¿Podemos apostar 100.000 en lo de las peleas otra vez? Ah, por fin lo entendéis. De eso se trata. Vuestra tarea siempre será imposible. Por lo tanto, yo emergeré victoriosa. Si solo hemos conseguido unas... Míseras 100.000 monedas y eso. Apenas hemos podido conseguir esto. Ha dicho que nos dejará pasar si conseguimos un millón, ¿verdad? En ese caso no será un problema. ¿Sabes cómo ganar tantas? No exactamente. Ya tengo las monedas que requeríamos aquí. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Espera, ¿eso cómo puede ser? ¿Recuerdas lo que me dijisteis al principio? Esencialmente podría sacar tantas monedas del casino como ya tuviéramos en nuestra tarjeta. Eh, sí, pero... Por ejemplo, si hubiéramos sacado el máximo cuando tuviéramos 10.000 monedas, acabaríamos teniendo 20.000. Entonces... Y todo lo que tuve en todo esto, todo lo que tendríamos que hacer sería apostar a Joker en el Coliseo como invitado y nuestro total hubiera crecido 4.600. Porque era 36 a 1, las opciones, creo. O 46.000, lo que sea. Sí, pero solamente estás hablando de forma hipotética, eso no es lo que ha ocurrido. Correcto, en la tarjeta de Joker. Sin embargo, no es la única tarjeta que poseemos. Tienes otra tarjeta ya, pero tu tarjeta no tenía nada. La otra que te dijeron que tiraras pero no tiraste. Esa es la tarjeta de Taro Tanaka, Tanaka como siempre al rescate. Podríamos decir que ha sido gracias a Kechi, pero no, ha sido gracias a Tanaka al fin y al cabo. La que dije que te deshacieras de... La tarjeta de Taro Tanaka que te dije que te deshacieras de ella. Exactamente, en lugar de deshacerme de ella, secretamente la utilicé para reunir monedas y vencer al sistema. El poder de Tanaka. 400.600 monedas, eso significa que tendríamos más de 500.000 si las juntamos todas. Lo cual no es un millón todavía. Ah, y que eso todavía no está cerca del total requerido. En realidad, una vez que mi cuenta llegó a 4.600 saqué el máximo una segunda vez, pero para eso hay que quedarse sin monedas, ¿verdad? Después de pagar las 10.000 originales, me quedo con 9.000... 910.000. No sé cómo funciona esto. Si juntamos el total de Joker, eso nos lleva a un millón 10.000 monedas. Y 580, que no se te olviden, son importantes. Seguro que podemos cruzar el puente ahora. ¡Espera! Pero ya digo, no funciona así, no me he enterado de la matemática que has hecho. Porque no puedes sacar las monedas siempre que ya estén. Solo puedes sacar hasta el máximo que ya tenías. Porque si eso... Yo también sé duplicar. Porque si eso vamos sacando el doble, el doble, el doble y punto. ¡Qué tontuna! Eso yo lo hago yo también. No tiene mucho sentido, pero vale. Espera, si... Porque si puedes sacar otra vez sin haberlas perdido, no tiene sentido. Lo que sea. Me parece todo bien. Haz todas las trampas que hay que faltan. El caso es que hemos llegado hasta aquí y vamos a ganar y punto. Espera, si hemos cogido prestadas todas esas monedas. ¿Hay algún problema? La habitación del manager está delante. No tenemos por qué preocuparnos por las monedas después de esto. A ver, técnicamente también esto es inútil porque puede decirse de repente... No, pues ahora cuesta 10 millones. ¡Hala! ¡Qué mazda! Sí, esto ha sido un momento para que se luzca a Kechi. Cuenta bajo a Kechi. Honestamente intent... Pretendías... Devolver una suma tan grande. ¡Imposible! Esto no puede ser. En realidad es un poco aterrador lo agudo que puede ser. Lo tomaré como un cumplido. Estoy contento de ser capaz de contribuir a nuestros esfuerzos como ladrones fantasma. ¿Tú no querías que nos disolviéramos? Te está gustando mucho el tema este. Y quítate la A del cinturón. Ahora deberíamos apresurarnos y dejar que el puente... Y dejar que baje el puente antes de que decida cambiar las reglas de nuevo. No sé qué le impide volverlas a cambiar ya. Igual que ha hecho cuando íbamos a meter 100.000. Pero no, el guión lo dice que así... Ok. El caso es que no ha cambiado nada la situación. Y que seguimos teniendo los pantalones cortos. Y por pantalones cortos hay que decir bañadores. Pero entonces... Autorización completada. Tienes un millón y pico. ¿Querías activar la cosa de activar? Que si quiero. Y ya que estoy, puedo comprar también las dos otras cosas que había en el otro lado. Maravilloso. ¡Joder, sí! Ya casi estamos allí. Será mejor que nos preparemos para lo que haya más adelante. ¿Todo has visto los trajes gato? Estamos todos los preparados que vamos a estar. ¡A por ellos! ¡Oh! ¡Oh, mira, el tesoro! Pero podríamos volver para atrás para conseguir la cosa esa de conseguir. ¿Sabéis a lo que me refiero? La cosa... Los dos emblemas estos. Los dos... Colgajos que había para ponerse. Parece que esta es su base de operaciones. Tal vez el tesoro aparezca en ese pedestal. Lo de infiltrarnos en los palacios ya nos hemos olvidado de ello. ¿A que sí, gato? Ya es... Pues tira para allá. Y el dueño del palacio sabes que estás aquí desde el principio. Interactúa contigo y te la lía parda de todas formas. Ya ni disimulamos. Ha pasado muchas cosas, pero conseguimos llegar hasta aquí. Los días de la... Manager... Están... Numerados. Están acabados. Qué vasto, qué desconsiderado, qué poco refinado. Que os simplemente entréis irrumpiendo aquí. La elegancia es necesaria para la victoria, ¿sabéis? También, ¿sabéis? Os he entretenido con todos mis juegos, pero parece que aún no estáis satisfechos. Muy bien. Me he preparado especialmente para esa posibilidad. Muy bien. Eh... Me he preparado especialmente para esa posibilidad. Esto será un juego de vida o muerte a partir de ahora. No importa quién me enfrente, no lo voy a perder. Hermana. ¿No sé mi jefe? Sí sé mi jefe. ¿Dónde sé mi jefe? Ya ha habido como 5 o 6. No sé mi jefe. Uh, qué triste. Nuestra ruta de infiltración ha sido asegurada. Tendremos que volver a enviar la tarjeta de visita. Y una vez que enviamos la tarjeta de visita, el tesoro de Saesan aparecerá, ¿correcto? Sí. Una vez que el objetivo sea consciente del peligro, esa... cosa con aspecto de nube tomará forma. ¿Tiene algo dentro o lo estoy flipando yo? Ahí dentro hay una cosa dentro de la nube. Me pregunto qué aspecto tendrá el tesoro. Eso depende de la persona. Para Camosida fue una medalla, Madarame fue un dibujo, y Canesiro fue dinero falso. El de mi padre fue un modelo de plástico. Fue un set de Lego guapísimo. En otras palabras, el tesoro es lo que está marcado desde el principio por las aspiraciones del dueño del palacio. No, de verdad, no. ¿No hay una cosa dentro de la nube esa? Solamente la veo yo. Parece como... ...una tarjeta ya. Me da igual. Podría ser también... ...lo que causó que aparezca su deseo. La parte de atrás, no, míralo. O sea, me da igual. Pensad sobre ello, tampoco nos va a llegar a ninguna parte. Vamos a volver y preparar la tarjeta de visita. Tío, hay algo. Está reflejando la cosa esa. Me da igual. Mírala, ¿no la veis? Hay algo ahí dentro. ¿Podemos robarlo también? ¿Pasa algo? Da igual. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Sientes curiosidad sobre el tesoro? Hablando de eso, parece que hay una forma dentro de la niebla. Gracias, no estoy loco. Si tuviera que adivinarlo, diría que... ...el tesoro de mi hermana... ...es un bloc de notas de la policía. El del padre, seguro. El del padre, 100% el del padre. Cierto, tu padre era... Probablemente piensa que papá murió... ...porque la policía la estaba utilizando. Por eso es por lo que cree que la justicia no tiene sentido... ...y que no vale servir una vida de... ...sirviente, de esclavo. La muerte de papá es... ...la razón... ...por la que se aspiró a convertirse en fiscal y... ...se volvió tan obsesionada con ganar. Oh, mierda, ¿han dicho justicia? Mierda, me lo he perdido. Da igual, pantalones cortos. Realmente le amaba. O la quería, en este caso es más apropiada, pero... ...el corazón de Saeshan tiene que estar exhausto de vivir en un... ...mundo tan competitivo. Tan ferozmente competitivo. Las creencias honestas simplemente no son suficientes para... ...poder aguantar. Incluso yo entiendo ese dolor. ...pero eso es exactamente por lo que tenemos que cambiar su corazón. Sí, tienes razón. Y ahora que hemos... ...localizado el... ...el tesoro... ...y ahora hemos localizado la localización... ...del tesoro... ...para llegar a esa meta. Con ese fin. ¿Te gustaría volver a la entrada ahora, Joker? Te lo digo en un momento. No. Tengo que hacer fusiones. Déjame un minuto. ¿Hay algo más que haya llamado tu atención? Ok, vamos a echar un vistazo antes de... ...antes de volvernos. Fantástico. Eh... Primero. Sí que está ahí flotando el... ...bloz de notas. Es extraño. No hay nada más que robar aquí ya que estamos. Ya para no dar dos viajes. Aunque tendremos que volver aquí eventualmente. Cuando... Seguro que esto no tiene... Hay más salas más allá de aquí. Seguro que esto no tiene ninguna relevancia. Definitivamente es... Bueno, tiene relevancia. Está cantadísimo. Pero bueno. Voy a hacer fusiones. Porque que me devuelvan a la entrada... ...a lo mejor implica que salimos del palacio directamente... ...y eso no me gustaría. Aunque probablemente simplemente solo me devuelvan a la entrada. Pero... ...no me fío yo de esta gente. Mira cómo visten. No te puedes fiar. Volvamos a la sala segura. Va a ser mejor. Y además quiero comprar estas cosas de aquí. ¡Uh! Quiero dos medallas que no voy a utilizar nunca jamás. Esta da suerte y esta... ...dice que da esperanza. Maravilloso. Ni siquiera voy a mirar qué hacen. No, venga. O sea, a lo mejor son algo bueno. Nunca se dan como el adhesivo del SP. Pero oye. ¿Cómo se llamaban? Lo he olvidado. Eh... Lo he olvidado. Vale. Espera un momento. ¿Me recuerdas... ...Ti-Ce y... ...Desesperación? Ok. ¿Por qué tanta desesperación en el palacio este? Si esto estuviera ordenado con algún sentido... ...pero esta es una de ellas... ...diez más de suerte no está mal. ¿Y la otra? No le fica la desesperación. No era para pronto. Maravilloso. Vamos a la sala segura y volvemos a la entrada de verdad. ¡Ah! El jefe no lo vamos a hacer ahora ni de coña. He dicho que terminamos con las fusiones... ...y con las fusiones vamos a terminar. Entrada del casino. Parece que no, pero era larguillo. Más que nada porque las pruebas eran un poco cansinas. Y porque como me imaginaba... ...me iba a perder en el laberinto de la oscuridad... ...muchísimo. ¡Muchísimo!